Los delanteros fijan a ambos centrales, Ham con Sionek y Mayer con Skukala, por eso obligado al arquero de Polonia a ir en largo. Está lesionado Sionek, pidió el cambio, no va a poder seguir jugando el hombre de Modena. La pelota la tiene atrás ahora Hinta, viene para Ter Stegen, viene sacando al arquero alemán. Pelotazo largo hasta la mitad de la cancha, se escapa de afuera, será lateral, no llega a Volkowski para buscar esa pelota. Y se va a venir otra modificación en Alemania, Arnold se prepara. Maximilian Arnold del Wolfsburgo. Camina Mayer por allí. A 16 minutos del final, el juego está 0 a 0 a través de la pantalla de Directive Sports en todo el continente. Junto a Fernando Petrocelli en los comentarios, Juan Manuel da pena en la producción y con Fernando Martínez en la dirección. Y todo el equipo, allí lo están asistiendo a Sionek, que no va a poder continuar. Pidió el cambio el brasileño nacionalizado polaco. Están asistiendo allí a Sionek. Está muy dolorido el inconveniente.